No sé, no te puedo decir que sea una cosa diferente porque no es cierto. No sé por qué a la señora Silvia Pinal la siguen sacando a los eventos, tienen que llevar una silla de ruedas. Pues aquí como somos una familia famosa, estamos siempre en el ojo del huracán. Aquí ya tienen que tener cuidado, o sea, tienen que organizarlo bien. Los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy... Silvia Pinal es una de las grandes y últimas divas del cine de oro mexicano. Ella ha construido una entrañable trayectoria a lo largo de décadas. Por esta razón su salud preocupa a todo el mundo de la farándula, de acuerdo a lo informado en el programa hoy. La estrella al parecer ya no volverá a pisar ningún escenario y ya no la podremos ver en eventos públicos. Esto ocasionó mucha tristeza, pero sobre todo preocupación por parte de sus fans, quienes especulan que ahora sí su salud no tiene mejoría. La primera actriz, Silvia Pinal, tiene una carrera impresionante, esto en el cine y en la televisión. Por esto se le considera como una de las últimas divas del cine mexicano. Debido a su gran y enorme trayectoria, ella se ha ganado el cariño de propios y extraños. Y obviamente seguimos de cerca su salud, ya que en varias ocasiones se ha reportado que a ella la han tenido que hospitalizar de emergencia por inconvenientes en su estado de salud. Ahora por parte de Ernesto Buitrón, al parecer la familia de Alejandra Guzmán ya tomó la decisión de que la diva Silvia Pinal ya no aparezca en eventos públicos y al parecer ella será aislada. De todos los medios de comunicación, la sonorense al parecer tampoco regresará a pisar ningún escenario. Esto también por los señalamientos que recibió la familia Pinal, por dejarla volver a la obra titulada Caperucito. ¿Qué onda con tu abuelita? Esto a pesar de que su condición física por supuesto no era la mejor. En ese momento muchas personas vieron a Silvia Pinal desorientada y casi inmóvil sobre la silla de ruedas. Incluso algunos bailarines eran quienes la movían. Esto causó una gran sorpresa en parte del público, quienes dijeron que obviamente ya no tenía edad ni capacidad para seguir actuando. Que por favor ya la dejaran en paz, aunque Silvia Pazquel aseguró que ella no dejará que su madre se aleje del trabajo. Porque al parecer Silvia quería seguir siendo parte del aplauso del público. Ahora se anunció que la familia ya cambió de opinión. Esto tras los recientes contratiempos de salud que ha presentado la Pinal. Su última aparición pública fue en la emisión del programa Hoy, al ser madrina de honor de los 25 años del programa, los cuales se cumplieron el pasado 3 de agosto de este año. El reportero a través de medios de comunicación aseguró que la familia dijo que su retiro de la vida pública fue hace semanas, en los 25 años del programa Hoy, y que ya nunca más la veremos, ni en un escenario, ni en una telenovela, y mucho menos en un evento público. Y es que en este 25 aniversario, la actriz regresó a los foros de Televisa para develar la placa del cuarto de siglo de la emisión, llegando en silla de ruedas y acompañada de un asistente. Presuntamente, ahora la Pinal se dedicará solamente a disfrutar de su vida fuera de la farándula. Se sabe que ella ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones, en donde está disfrutando de su familia y de nuevas experiencias. Y es que Silvia Pinal actualmente tiene 91 años de edad, y es una de las últimas actrices que quedan. Junto a Sergio Corona, de 94 años de edad, por su edad, la salud de Silvia Pinal se ha deteriorado bastante, y ya tiene algunas enfermedades, como presión baja, infección en las vías urinarias, cuadros de tos, influenza. Se dice que tuvo la enfermedad mundial en varias ocasiones, y actualmente ya no puede caminar y se encuentra solamente en silla de ruedas. A pesar de estas dificultades, seguíamos viendo a Silvia Pinal, trabajando en algunos proyectos en Televisa, y por supuesto la familia Pinal era muy señalada, por no dejar que su madre ya estuviese descansando a esta edad. Ahora sí, ya se informó que Silvia Pinal se retira de los escenarios, de la vida pública, de los eventos, porque por supuesto que ya a sus 91 años de edad, lo que debe de estar haciendo la señora Silvia Pinal es estar en su casa, descansando, pasándola bien. No estarse preocupando que por el cabello, el maquillaje, la ropa, el evento, que a qué hora es súbete y bájate y muévete. Por supuesto que no, Silvia Pinal ya trabajó demasiado durante toda su vida, por lo que ahora sí merece un descanso, y es justamente lo que acaban de anunciar a través de redes sociales, asegurando, la sonorense no regresará a pisar ningún escenario, por los señalamientos que ha recibido la familia, por dejarla volver a la obra, caperucita, qué onda con tu abuelita, a pesar de que su condición física, pues no era la mejor. Y es que cuando se presentó también en el programa hoy, la pudimos ver de esta manera, donde prácticamente ella no se movía, sí se veía obviamente muy arreglada y todo, pero muchos hicieron énfasis que hasta su ojito ya se veía muy, muy cerrado por lo mismo, de la pestaña, el maquillaje y de los contratiempos de salud que está teniendo. Se asegura que ella prácticamente ya no se puede valer por sí misma, que ya la tienen que estar ayudando en la obra, los bailarines hacían que ella se moviera y demás, entonces muchos fanáticos le dijeron a la familia Pinal Guzmán, déjenla ya, no la estén llevando, por más que ella quiera de que quiera regresar a los escenarios, probablemente son sus achaques de la edad de decir, yo todavía puedo, sí se puede, lo puedo lograr, y a la mera hora, pues su cuerpo no da de sí, y entonces ahora sí anunciaron que precisamente en este 25 aniversario del programa hoy, esa fue su última aparición, digamos en público, en un evento donde estuvieron demasiadas personas, donde sí tuvo una celebración bastante grande y ella fue la madrina especial al develar esta placa, pero que ahora sí aseguran, ya ella se retira, ya la podemos ver muy cansada, ya la vemos donde prácticamente ella no está hablando, los medios de comunicación, los reporteros, le están hablando, le están haciendo preguntas y ella no habla, no responde nada, y por supuesto la preocupación es enorme, a través de medios de comunicación, justamente Ernesto Buitrón dijo, su retiro de la vida pública fue hace dos semanas, en los 25 años del programa hoy, y pues esto es debido a que también el público lo ha estado pidiendo, lo ha estado rogando, lo ha estado exigiendo, déjenla ya descansar, no la lleven a estos eventos donde prácticamente ella ya no es ella misma, entonces ya, por fin se cumplió esto, a ver si es cierto que ya no la vamos a ver, a menos que la familia no informe, a menos que Alejandra Guzmán suba una foto, Silvia Pazquel suba algún video o demás, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que efectivamente ya es momento para que Silvia Pinal esté descansando a gusto en su casa, que ya esté viviendo como una persona de su edad, o que de plano siga trabajando hasta el último momento? Platíquenmelo aquí abajo en los comentarios con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye!